La persona cercana a Luis Miguel platica que su infancia fue bastante difícil porque su papá lo obligaba a tomar clases de canto, lo presionaba muchísimo y de hecho solo llegó hasta quinto de primaria y después tuvo que tomar las demás materias con maestros particulares lo cual pues lo limitaba mucho, estaba muy aislado así que seguramente por eso es que él decidió despedir a su papá a los 18 años Para mencionar algunos datos personales de Luis Miguel él se considera un hombre solitario disfruta mucho estar echado en la playa descansando, tomar cerveza, comer huevo de tortuga crudo lo cual no me parece muy aprobado pero bueno, está bien y además sus ídolos musicales son Elvis Presley, Frank Sinatra, Julio Iglesias, Los Beatles y además de todo esto habla inglés, portugués e italiano Vamos a ver